13.44 minutos en Decime la Verdad Políticamente Rock, está lloviznando afuera, está muy bueno para tomar unos mates. Ya estamos con Macarena Sosa Schwembler, ella es integrante de Furias Feria. ¿Cómo estás Macarena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, acá andamos. Hoy día de trabajo en Furias. Ah, muy bien. ¿Pronuncie bien el segundo apellido? Perfecto. Está bien, Schwembler. Maca, ¿sos de Río Colorado vos? Claro, yo soy de Río Colorado y vivo acá en Bahía hace seis años. Bien, ¿qué haces? ¿Estudiás acá en Bahía? Claro, estudio letras, estudio profesorado en letras y bueno, vivo acá. Bien, decías recién que hoy es día de trabajo en Furias Feria. Contanos un poco qué es Furias Feria y cómo surge. Bien, somos un grupo de amigues que nos juntamos más allá de ser amigues para hacer cosas por los demás. Surge por esa necesidad de hacer algo por los otros. Empezamos en el 2017 con el grupo así medio informal, sin nombre, sin nada, hacer ventas de ropa, de nuestra propia ropa o libros o cosas para ayudar en situaciones puntuales. Y lo empezamos a hacer con cierta regularidad. Entonces, bueno, ya nos buscamos un nombre, nos hicimos una página y arrancamos con eso. Bien, ¿y a quiénes están ayudando? Nombrabas recién la palabra ayudar. ¿A quiénes ayudan concretamente? Destinamos lo que hacemos a la comunidad LGBT de acá de Bahía y a mujeres cis en situación de vulnerabilidad. Eso es como a lo que apuntamos. Bien, comparto programa con Nacho Ruspuru que te va a hacer una pregunta también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Macarena? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Quería consultarte a ver si nos podés comentar un poco cómo es la movida del Freud Binders. Que vi que lo están fomentando mucho en las redes y por qué es tan importante. Esto es, bueno, con lo último que, para lo más nuevo que arrancamos, porque hacemos varias cosas en simultáneo. Y es un proyecto para poder, para que chicos trans y personas no binarias puedan acceder al binder. Que es una prenda de ropa interior que sirve para aplanar el pecho. Y que reemplaza las fajas que causan muchos problemas respiratorios, problemas físicos. Y es una prenda bastante específica que, por ejemplo, acá en Bahía no se fabrica. Y es bastante cara, pero bueno, es necesario que se pueda acceder por comodidad con el cuerpo y por un tema de salud también. Para no caer en otros métodos más dañinos. Entonces, bueno, la idea es destinar parte de lo que hacemos, rifas, subastas. Porque, bueno, nos hacemos actividades para conseguir plata y poder llevar a cabo estos proyectos. Y conseguir los binders y poder dárselos a chicos trans o personas no binarias que la necesiten. Son muy costosos, ¿no? Muy, sí, son caros. Y los problemas que producen las fajas, que son problemas respiratorios, ¿de qué tipo? Sí, respiratorios, lesiones en la piel, son bastantes dañinos físicamente. ¿Con qué realidad convive hoy en Bahía Blanca una persona trans? ¿Podés comentarnos más o menos cuáles son los mayores problemas a los cuales se enfrentan cotidianamente? Desde nuestra experiencia en el trabajo en Furios, obviamente no todas las realidades son iguales. Pero ahora, por ejemplo, con las chicas que estamos trabajando y que trabajamos también en conjunto con la agrupación Ciudadanas Trans de acá de Bahía. Lo principal que falta hoy es cosas básicas como comida y artículos de limpieza y de higiene. Porque, bueno, ellas, la mayoría de las chicas con las que trabajamos, trabajan de forma autónoma e informal. Y, bueno, en este contexto, esas cuestiones quedan, obviamente, en una mala situación. Así que, bueno, sobre todo con la cuarentena y la pandemia y todo lo que está pasando ahora, estamos moviendo mucho en temas bolsones de comida, de comida de calidad, de verduras, más de un poco de cosas buenas para alimentarse y de higiene y de limpieza. Maka, quería preguntarte si ustedes, además de este trabajo que hacen en la parte de lo que concierne a la ropa y a la de alimentos, también colaboran con la parte de salud. Y, como segunda pregunta dentro de esta, ¿cómo crees que se manifiesta e involucra la clase política con esta problemática o con esta realidad? Sí, la verdad es que hay una falta de interés y falta de involucrarse desde hace mucho tiempo. O sea, no solamente ahora por la cuarentena y la pandemia, sino que esto es que viene de hace años. Y, obviamente, ahora se queda mucho más a la vista. Hay algunas cosas como el decreto del cupo laboral que por ahí van incentivando o que van reconociendo muchas luchas de muchos años de las chicas trans. Digamos, esto es un logro de ellas desde hace mucho y en situaciones muy adversas, como una sociedad que las discrimina o que tiene muchos preconceptos y prejuicios sobre ellas. Y, bueno, por ahí vamos viendo estas cosas que fueron pasando recientemente y son como una alegría, sí, porque reconocen toda esa lucha. Pero, bueno, queda mucho. Maka, recién mencionaste este decreto presidencial, que es muy fresquito, debe tener dos o tres semanas, el cual establece un cupo mínimo trans dentro del Estado, ¿no? ¿Tenés idea qué grado de avance tiene dentro de la Municipalidad de Bahía Blanca, acá localmente? Sí, yo sé que acá la ordenanza ya estaba aprobada desde el año pasado, pero, bueno, no está implementado todavía y va por ahí un poco la lucha. Es decir, el cuerpo deliberativo, legislativo de la ciudad ya aprobó una ordenanza sin tiempo, ¿falta que se reglamente o de alguna forma se arbitre la ejecución por parte del Poder Ejecutivo del municipio, es así? Que tengo entendido que sí. Nosotras por ahí, bueno, todas esas cosas las vamos, nos relacionamos mucho porque estamos mucho en contacto con la organización Ciudadanas Trans y, bueno, tienen por ahí más ideas. Nosotras por ahí lo nuestro es como más trabajo en terreno que otra cosa. Bien. Estando... Dale, Nacho. No, dale, dale. Compartiendo espacio, tiempo, diálogos con otras agrupaciones vinculadas a la problemática trans, ¿tenés idea si hoy la comunidad trans acá en Bahía Blanca sufre algún tipo de acoso o persecución? Hay una realidad que es bastante generalizada, que sí, que en el común de la gente hay mucho prejuicio, pero bueno, también hay muchos espacios donde circular y buenos, digamos, y hay gente que cambia un poco ese pensamiento, pero sí es una realidad con la que conviven casi como si fuera natural. Sí. Bien. Ahora sí, Marcelo. ¿Y tienen datos numéricos ustedes de la población trans de Bahía y la zona? Sí, nosotros estamos trabajando con 30 chicas, no son todas, pero bueno, es lo que podemos tener. Después de las chicas trans, después, bueno, hay chicos trans y personas trans no binarias, pero no podría decirte un número exacto. Nacho. ¿Desde cuándo está constituido Furia Feria? Desde el 2017. Se vienen trabajando hace rato. Y ahora, digamos, en este contexto de aislamiento, ¿cómo están trabajando y cómo contactan, cómo es su vínculo con la gente que quiere participar? Bien. Ahora, bueno, lo que estamos haciendo de forma más regular es la entrega de los bolsones, que eso tratamos de hacer dos entregas por mes, que, bueno, ahí tenemos mucho contacto con las otras agrupaciones, que son quienes, bueno, las chicas de ciudadanas trans son quienes arman el listado, así vamos viendo las direcciones, los contactos. Después, también estamos con el proyecto de los binders, ayudamos por ahí a mujeres cis que son sostén de familia, que están solas, por ahí a personas también en tratamientos médicos. Estamos mucho también con la mamá de Leonela Costa, que ella es víctima de homicidio de acá en Bahía, pero bueno, también hace bastante, así que ahora también estuvimos tratando de que pueda conseguir elementos para trabajar, y qué sé yo, esas cosas también las hacemos mucho, gestionar donaciones. Nuestro contacto siempre es el Instagram y ahí nos escribe la gente, tanto que tiene cosas para donar, ya sea ropa para que vendamos, o heladeras, o camas, colchones, o que sepa de alguien que necesita la ayuda, porque ese también es un contacto importante para saber a quién ayudar. Y bueno, así, básicamente. La parte de lo que es feria lo están manejando 100% virtual, no es que tienen un lugar donde se exhiba la ropa, las distintas cosas. Claro, antes de la cuarentena, todos estos años lo que hicimos fue ir a festivales, a ferias, a eventos que nos invitaban, muchas amigas artistas, centros culturales, siempre nuestro trabajo es en red desde ese punto, siempre nos tienen en cuenta para que estemos en lugares, hay mucha gente que nos apoya desde ese lugar, y ahora con la cuarentena, bueno, nos pusimos las filas en Instagram, y publicamos todo ahí, y hacemos los puntos, hacemos los sábados las entregas, y eso, bueno, por una cuestión de seguridad. Bien, bueno, Macarena, interesantísimo el trabajo que están haciendo ustedes, comprometido, reiteranos, si querés, cómo hace la gente entonces para contactarse con Furias Feria, y bueno, cómo podemos hacer todos, ¿no?, para colaborar con esto, más allá de esta difusión que estamos haciendo a través de Decime la Verdad. Bien, el contacto es por nuestra página de Instagram, que es Furias Feria, nos pueden acercar donaciones de ropa para que vendamos, y juntemos plata, o de abrigo para que distribuyamos también, o donaciones materiales de lo que sea, comida también, artículos de higiene y limpieza también recibimos, y bueno, nada, involucrarse desde donde se pueda, la difusión nos ayuda muchísimo, muchísimo, es algo que pedimos siempre, y nada, mirar la página, comprar algo si les gusta, está bueno. Ha crecido mucho, porque también una cosa que por ahí la gente, que por ahí no vio Furias Feria todavía, es los precios que manejan en sus ferias son, digamos, regalados, básicamente. Entonces, me imagino que deben estar vendiendo constantemente, constantemente, cada vez más. Sí, es que también lo pensamos desde ese lado, que los precios sean accesibles, que la ropa pueda circular, que contribuir un poco a la contaminación ambiental desde ese lugar, que todo el mundo, ahora que no es prioridad, también tenga posibilidad de comprar ropa linda y ropa barata, y también nos preocupamos de que nuestras redes sean accesibles, hacemos las descripciones de las imágenes para la gente que tiene disminución visual o ceguera, intentamos hacer todo lo más accesible y lo mejor posible para todos, desde ese lugar y, bueno, después desde la acción concreta también. Bien. Buenísimo. Entonces, como te decía, el trabajo que ustedes están haciendo, Maca. Te agradecemos muchísimo y, bueno, que sepan ustedes que pueden contar con la colaboración del micrófono de Vorterix Bahía, en especial de Decime la Verdad. Te mandamos un... Muchas gracias. Bueno, te mandamos un abrazo y buen finde.